El tango es la búsqueda desesperada de la individualidad. Siempre que viene una nueva ola joven, siempre hubo un choque con otra generación. Es un romance que dura tres minutos. No conocernos de nada. Y era como conocernos de siempre. El tango te confronta con vos mismo. Todos nos transformamos en simuladores cuando estamos en la noche. Pienso que no puedo salvarme, muñeca maldita, castigo de Dios. Amor, desamor, sociabilidad, es una forma de vivir. El tango me lleva por lugares que realmente no sé si quise recorrer. Pero me lleva. Amor. 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 Gracias por ver el video.